Hola chicos, y bueno, vamos con la entrevista de Ronald Koeman porque ha hablado para los medios de comunicación dando una entrevista bastante larga donde ha hablado un poco de todo y creo que ha dejado cosas muy interesantes y como siempre vamos a analizarlas, así que venga, vamos a ello Bien, pues finalmente recordaros a todos que abajo en la descripción del vídeo os dejo la aplicación OneFootball la mejor aplicación en el mundo del fútbol sin ninguna duda, la más completa donde podéis ver absolutamente todo calendario, clasificación, cualquier liga, cualquier equipo, lo que queráis aplicación que yo como siempre digo utilizo personalmente, me gusta y por eso la promociono porque sé que a vosotros os va a ser de gran utilidad, ya sabéis podéis descargarla gratis o bien utilizando este código QR o bien abajo en el enlace que os dejo abajo en la descripción del vídeo completamente gratis, OneFootball y ahora comenzamos con la entrevista de Koeman porque dice, sí, quiero renovar con el Barcelona ha dejado una entrevista larga, amplia, hablando un poco de todo y creo que está, como digo, muy interesante la entrevista de Koeman, muy interesante primero dice, se considera ante todo un hombre de club, defiende ante todo los intereses del Barcelona aunque eso le perjudique a los suyos como entrador y dice, sí, por encima de todo me considero un hombre de club, siempre he creído que tengo el deber de ayudar al club en el que estoy buscando fórmulas para mejorar el equipo sin comprometer el bien de la entidad eso sí, lo que está ocurriendo en el Barça en los últimos tiempos es algo muy especial a mí me ha pasado de todo dice, no hace falta que lo jure, el primer día que llegué Messi se quería ir con el famoso Burofax, después la delicada situación económica del club también la moción de censura y la dimisión de Bartomeu y la Junta muchos problemas, no ha sido fácil un ejemplo de lo que quiero ayudar al club ha sido la decisión tomada con Emerson dice, explíquela le dije al club que si es un dinero importante el que se puede ganar que se puede vender a Emerson porque tenemos a Sergiño Des, Mingueza, incluso a Sergi Roberto como lateral derecho no fui intransigente en ese sentido porque podría haberte dicho, no, de aquí no se mueve palabras de Koeman, que hay una cosa que está clara, es un hombre del club yo creo que nadie puede dudar que Koeman es muy culé que Koeman, y se ha demostrado en este último año y es verdad que según llegó Messi se quería ir situación económica, granísima, moción de censura durante muchos meses el club estuvo sin presidente y el que daba la cara era Koeman, eso hay que dárselo al César, lo que es el César, eso hay que aplaudírselo siempre a Ronald Koeman, que siempre da la cara por el club también eso creo que nadie lo puede dudar y luego aquí lo que dice es que él no quería que se fuese Emerson y que podía haberle dicho al club que de aquí no se mueve pero que él tomó también la decisión de que se marchase luego dice, ¿se puede aplicar lo mismo en la salida de Griezmann? dice, sí, ha sido lo mismo, pero con el agravante de que pasó el último día sin tiempo, prácticamente a encontrar una solución fue muy fastidioso utiliza otra palabra, pero no puedo decirla porque si no me desmonetizan el vídeo pero bueno, que fue como un fastidio Griezmann tenía un gran contrato y si se salía iba a ayudar a mejorar la situación económica del club por eso accedí a su salida Koeman también dio el ok a la salida de Griezmann bueno, os digo una cosa yo creo que aquí, vale que Koeman ha dicho sí tanto Emerson como Griezmann se pueden ir pero sigo pensando que esto es decisión del club y yo creo que aunque Koeman haya dicho que no se iban a ir porque la puerta sabía perfectamente que se tenían que ir ¿no? se improvisó la contratación de Luke de Jong y dice, no, porque yo desde el principio de agosto ya había hablado con él para estudiar la posibilidad de incorporarlo quería un delantero diferente a lo que tenía y pensé en él porque le conozco muy bien de hecho me preguntaba cómo es posible que el Barça no tuviera nunca un delantero como Luke nos va a dar muchísimas variantes sobre todo potencial en el juego aéreo tanto en faltas laterales como en saques de esquina con él puedes hacer un fútbol más directo estoy muy contento con su fichaje bueno, aquí repito estoy de acuerdo en que nos va a dar muchas variantes y que el Barça necesitaba un perfil como Luke de Jong una cosa es que a mí es un delantero que por lo general no me gusta no me da ilusión pero como os he comentado estoy seguro que va a marcar muchos goles y que es un perfil que el Barça necesita y que lo llevo reclamando años el Barça no tiene un nuevo rematador necesitamos un perfil así y con Luke lo tenemos no sé si piensa que por mucho que haya ayudado al club si no gana nadie se lo reconocerá dice así es a un entrador se le juzga por sus resultados nadie pensará que no hemos tenido a Ansu, Dembélé y ahora tampoco al Kun Agüero aquí se excusa diciendo que claro que hay muchas bajas muchos lesionados y decimos que fue el primero que aceptó diferirse el sueldo algo que ahora se le aplaude a muchos jugadores dice yo pensé que tenía que dar ejemplo y me encanta que los capitanes primero y el resto de jugadores después también hayan contribuido a echar una mano al club en esos tiempos tan complicados alguna vez se ha arrepentido de haber prescindido de Luis Suárez, máximo goleador y campeón de liga con el Atlético dice arrepentido no llegué al Barça me ficharon para cambiar algunas cosas en el equipo y pensamos que sería bueno y positivo que saliese Luis Suárez creímos que se iría a la Juventus no al Atlético pero no debes arrepentirte nunca de haber tomado una decisión a conciencia por el bien del equipo y del club es decir Koeman no se arrepiente de haberle dicho que tenía que salir a Luis Suárez con todo lo que vivió en estos primeros meses como entrenador no llego a pensar ¿dónde me he metido? dice sí claro hay momentos duros y difíciles en los que llegas a pensarlo por un instante pero al final siempre hay que pensar en las cosas positivas y entonces me dije a mí mismo Ronald esto es difícil sí pero hay que darle la vuelta y superar las dificultades hay que saber pasar página de perder al mejor jugador del mundo Leo Messi los lesionados y los problemas económicos entonces lo convierto en un reto y eso me motiva más todavía al final lo que para mi cuenta es la pasión y el amor que siento por el Barça y por mi trabajo palabras de Koeman que lo ve todo como un reto y de manera positiva la actitud de Koeman aquí es buena lo dice pongamos todo en una balanza dice sin duda hay más cosas positivas que negativas bien ¿cuál fue el mejor momento de la temporada pasada? dice que sin ninguna duda ganar la copa del rey creo que está claro una pregunta que sobra ¿qué va a ser lo mejor cuando ganamos un título? y el peor día dice el partido bontel granada en casa porque si ganábamos nos poníamos líderes y estábamos 1-0 en el minuto 70 eso fue la verdad que vale más no pensarlo como se nos escapó la liga hace un año en fin es increíble ¿por qué cayó el equipo? ¿por qué falló a la hora de la verdad en el tramo final de la temporada? dice lo he analizado y creo que nos faltó intensidad sufrimos desconexiones sobre todo en las segundas partes defensivamente dejamos muchos espacios y nos penalizó y esos golpes nos afectaron anímicamente pero que de eso tienen que aprender luego si se sintió dolido con la puerta porque pensaban que dudaban de él dice sí, es verdad no hay que volver al pasado pero sí recordar que estuve cabreado y dolido porque entonces pensé que se me estaba faltando al respecto el lunes por la noche la puerta sí hizo una defensa total de su figura en TV3 sin fisuras dice las escuché y me parecieron perfectas creo que tiene que ser así todo el mundo sabe que el futuro de un entrenador depende siempre de los resultados pero la puerta estuvo muy bien y fue importante que aprovechara esa entrevista para dejar las cosas claras como son si hay dudas por parte del club sobre su entrenador vamos mal porque entonces al entrenador desde fuera no se le ve fuerte ni respaldado yo sí me siento un entrenador muy fuerte mentalmente a mí me da igual lo que pueda pasar en el futuro estoy muy tranquilo en este aspecto sin embargo agradezco el apoyo público que me dio la puerta el lunes porque hasta ese momento mucha gente tenía dudas ahora creo que ha quedado todo muy claro a ver esto es importante esto es importante porque como dije puede que la puerta sí que tenga dudas de Koeman sí que puede ser que la puerta piense en despedir a Koeman en verano pero claro es importante hoy en día recalcar la confianza en Koeman para que el vestuario le respete porque la figura del entrenador tiene que ser respetada y acaba de comenzar la temporada por lo cual claro que es importante le gusta que la puerta hable de fútbol en público como lo hace a mí me gusta mucho que el presidente hable de fútbol conmigo y me comente cosas que me muestre interés eso sí que esas conversaciones queden entre nosotros no que luego sean públicas palabras de Koeman que lo que hablen entre ellos tiene que quedar ahí imagino que usted alucinaría cuando el pasado miércoles todos los medios publicaron los comentarios de la puerta sobre Ricky Puts un titi y el sistema de juego y su posible renovación se ríe y dice sí hace dos semanas y media tuvimos una reunión con mi agente donde el club me dijo que estaba en mi último año de contrato que estaban muy contentos conmigo que veían futuro en la plantilla y querían que siguiese un año más pero después no han vuelto a decir nada más y fue cuando la puerta habló con los periodistas y salió en todos esos comentarios parece que eso no le gusta mucho ha hablado con la puerta de este entre comillas incidente sí y ya hemos dicho que hay que pasar página y olvidar lo sucedido hay que mirar hacia delante usted quiere renovar sí claro estoy abierto me haría mucha ilusión seguir como entrenador del Barça durante muchos años a pesar de los momentos complicados ahí en el club hoy en día pero creo que gracias a nuestras decisiones entrenador y staff técnico el Barça tiene jugadores jóvenes Pedri Ansufati Gabi etc con un futuro inmediato enorme y ojalá dentro de 3 4 o 5 años yo pueda seguir siendo su entrenador aquí recalca mucho que gracias a él el Barça tiene jugadores jóvenes como Pedri Ansufati Gabi etc estoy de acuerdo y no quiere ensalzar mucho que él cuenta con los jóvenes pero luego en datos estamos viendo que no es cierto tampoco que no es cierto cuenta con algunos pero con otros no es así lo de un titi dice un titi después de la lesión que tuvo le ha costado mucho volver físicamente a su nivel y últimamente veo a un titi mucho mejor en este sentido el año pasado ya tuvo partidos y minutos él tiene que saber que en la plantilla hay varios centrales él además es zurdo y la competencia es muy grande de verdad yo no tengo nada en contra de Samuel Antitti ni en contra de nadie si un jugador se llame como se llame me demuestra en los centramientos que con su actitud y calidad merece jugar jugará para mí la meritocracia es esencial en el deporte colectivo palabras de Koeman que a mí me cuesta creer esto porque en casos como Collado o Ricky Puts no ha hecho lo mismo pero habla de Ricky Puts existe la creencia de que usted tiene algo en contra de Ricky Puts dice en absoluto no nosotros hemos hablado con Ricky Puts muchas veces en los centramientos analizando lo que debe mejorar para tener más oportunidades hay gente que está buscando cosas para enfrentarnos pero la verdad solo es una yo quiero ganar los jugadores quieren ganar el club quiere ganar la afición quiere ganar y yo siempre pondré en el campo a los mejores si ganamos seré buen entrador y si perdemos soy un desastre lo acepto esto es así al menos que me dejen tomar las decisiones que creo que debo tomar o sea dice que no tiene nada en contra de Ricky Puts pero no lo pone a jugar en fin tiene muchas ilusiones con Ansu Fati y dice que sí que va a ser importante etc dice que por supuesto el tema de Coutinho que es recuperable que va a recuperar su mejor versión y que en el club se cree que sí y también que fue un palo muy duro perder a Leo Messi porque es un jugador que te da muchísimos goles etc y luego dice tenemos que ser realistas será difícil pero soy optimista y ambicioso para ganar todos los títulos que será muy complicado que hay cosas que mejorar en la plantilla pero que por lo general está bastante contento y que Memphis Depay también hablo de él que sin ninguna duda tiene cosas esenciales para triunfar en el Barcelona con mucha calidad etc y que por lo general está contento con todos los fichajes dice se habla mucho del sistema de juego y ya con esto terminamos dice y algunos le piden que sea fiel al espíritu de Curif dice este tema da para mucha literatura pero hay que recordar que incluso Curif no siempre jugó con el 4-3-3 en mi época llegamos a jugar solo con tres defensas y un uso conmigo de pivote en Medium solo voy a decir una cosa el entrador que no quiera o no sepa adaptar su sistema de juego de forma puntual a una necesidad o un problema va mal el Barça que mejor ha jugado al fútbol conmigo en el banquillo el más efectivo el que menos goles ha recibido ha sido cuando jugamos con defensa de tres hombres ahí están los datos para demostrarlo seguiré apostando por el 4-3-3 pero si creo que debemos volver al 3-5-2 lo haré siempre pensando en lo mejor para el equipo soy cruifista pero soy realista palabras de Koeman que este último texto da para mucha reflexión para analizar y no descarto hacer un vídeo sobre esto porque como digo no dice tampoco cosas que sean mentira Cruif jugó muchas veces con el 3-4-3 esto es verdad que los mejores partidos con Koeman han sido con la 3-5-2 también es verdad ¿no? pero creo que el cruifismo no es que trata solamente de un sistema no va por un sistema el cruifismo no va que hay que jugar con la 4-3-3 no sino de la manera que tú hables a los futbolistas y la manera que juegues si defensivo o no ese es el problema ese es el gran problema de Koeman no la formación ni el sistema sino la manera de utilizar ese sistema pero bueno hasta aquí las palabras de Koeman creo que interesantes creo que habla un poco de todo y ahora por supuesto os pregunto a vosotros ¿qué os parece? ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo como siempre haces con un enorme like suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo